Por medio de tres operativos, agentes del Instituto Nacional de Migración localizaron el lunes a un total de 256 migrantes que fueron abandonados en un tráiler en el estado de Veracruz. A través de un comunicado, el instituto informó que una gran parte de las personas encontradas presentaban un cuadro de deshidratación. 107 viajaban con miembros de su familia, mientras que 122 adultos y 17 niños realizaban el trayecto en solitario. Los núcleos familiares fueron trasladados a distintos albergues, mientras que los menores no acompañados quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de la Defensa del Menor. Por otra parte, salió una nueva caravana de migrantes en su mayoría venezolanos desde la frontera sur de México. Acusan de que no han sido atendidos por parte del Instituto Nacional de Migración. Como nosotros ya les habíamos dicho en este canal en diferentes videos, los migrantes siguen entrando por la frontera sur y las caravanas se seguirán creando con el propósito de presionar a México para que cumpla las exigencias de los migrantes que, además de pedir un estatus legal en México, exigen al gobierno ayuda con autobuses para viajar a la frontera norte del país, además de seguridad y acceso a salud. Los migrantes cansados de esperar a ser atendidos por elementos del Instituto Nacional de Migración decidieron salir en una caravana la mañana de lunes desde la orilla del río Suchiaté, rumbo a Tapachula, donde esperan ser atendidos. De no recibir respuestas, seguirán su recorrido por el sur del país hasta que el Instituto Nacional de Migración y el gobierno de los Estados Unidos cumplan sus exigencias, pues buscan ir a la frontera con Estados Unidos para ser recibido por el país del norte. Déjame saber tu opinión en la caja de los comentarios, no olvides suscribirte y nos vemos hasta el próximo video. ¡Gracias!